¡Hola viejos sabrosos! Con Hola Limón, soy yo su tío Streamplay ¡Oy! ¡Mexiste! Y quiero hablarles de lo que está pasando últimamente en varios foros en China porque se está volviendo a reforzar la idea de que vamos a obtener un aventurero de 5 estrellas o una aventurera Yo ya sé que muchos me decían en estos momentos ¡Pero guapísimo viejo sabroso! Si el prota, o sea, la canon o la incanon ya son contados como personajes 5 estrellas pero si nos basamos realmente en el meta, ni a 4 estrellas llegan O sea, técnicamente hablando, casi cualquier personaje de su mismo elemento es mejor aunque bueno, el aventurero de Endroid Electro no está tan mal Pero aún así están bastante cutras, parecen casi personajes de 4 estrellas y eso que nos dan todas las constelaciones Y es que eso se debe a que si nos basamos realmente en el lore aún no tenemos al prota o los aventureros en su máximo poder Técnicamente hablando, el verdadero elemento de los aventureros es el elemento luz aunque bueno, no sabemos cómo van a llamar estos elementos ya que se está corroborando que van a haber dos nuevos elementos en el waifu's impact es decir, el elemento luz y el elemento oscuridad aunque bueno, en algún momento les van a dar un nombre diferente posiblemente les van a dar algún nombre en latín tal vez en algún punto se les llame como Lux o Tenebris o bueno, dependerá de cómo lo quieran traducir el punto es que el verdadero final del juego va a ser en lo que es en la región del abismo que es la oscuridad y Celestia que es este mundo que no tenemos bien claro cómo realmente es si son los buenos, si son los malos o si son los personajes del Honka Impact ya que hay dos grandes teorías con lo que es Celestia lo que es el capítulo final que los de Celestia realmente son los que ganaron en lo que fue la guerra del Honka Impact es decir, los verdaderos ganadores y básicamente el mundo de Teybat es lo que vemos actualmente con ellos o técnicamente hablando estamos en los multiversos y técnicamente estamos en una realidad donde es otro mundo diferente aunque sea un personaje repetido lo que se considera más probable es que sea la segunda opción que estamos en un multiverso y técnicamente hablando lo que pasa en el Honka Starreel o el Honka Impact no forzosamente afecta al mundo de Genshin Impact o Teybat por lo menos directamente por lo menos sí está confirmado que sí vamos a tener dos capítulos después de lo que es Shishnaya y vamos a tener dos nuevos elementos que es, podríamos llamarlo, que es Lux y Tenebri a menos de que le cambien el nombre Luz y Oscuridad ya que en uno de los primeros videos aparecen varios personajes del Genshin Impact y ya te están diciendo cada capítulo cuál es técnicamente el capítulo 4 es Fontaine que aparece en lo que son estas vacaciones de verano y vamos a tener por fin el capítulo 4 que es la región del agua técnicamente hablando esto ya nos confirma que el siguiente capítulo es el de Elemento Fuego, Natlan y el séptimo capítulo será lo que es la Tsaritsa aunque bueno realmente la Tsaritsa lo que es Shishnaya es el sexto capítulo porque Monsta lo toman como un prólogo lo interesante es que ya lo que es el séptimo capítulo es ir ya pasando a lo que es la región de Shishnaya donde se nos confirma que vamos a obtener un personaje Fatui y técnicamente hablando ya habremos derrotado a todos bueno, lo que son los Fatuis realmente aparecerá nuestro primer elemento nuevo que es Oscuridad que es el capítulo 7 aunque técnicamente hablando lo ponen borroso que es el capítulo de Caentria aquí se cree que nos van a dar al papucho de Daenslav y Daenslav va a ser un personaje de Elemento Oscuridad posiblemente Daenslav sea el equivalente al Arconte de Oscuridad para el equivalente o tal vez haya un personaje que ocupe ese rango recomiendo que ya en este punto ya no hay Arconte y después de lo que es Caentria técnicamente hablando vendrá un último capítulo que es Celestia es cierto que no está confirmado pero si tenemos como último capítulo supuestamente Caentria y técnicamente es el mundo de los abismos técnicamente el séptimo capítulo sería lo que bueno, el octavo capítulo ya sería Celestia a menos de que haya un retroceso y Monsters lo vuelvan como otro capítulo más lo bueno es que ya podremos tener una versión del aventurero tanto en Oscuridad y Luz y se está considerando en los foros en China que en el último capítulo de Genshin Impact que es Celestia el aventurero va a tener por fin sus poderes de vuelta ya que si vemos la intro realmente los verdaderos poderes son los que vemos en la intro que son los poderes de Luz en este caso también se cree que el aventurero ya ha viajado a otros mundos posiblemente al de Hongkai pero eso ya es otra teoría el punto es que si nos van a dar un banner del aventurero de 5 estrellas de elemento Luz supuestamente con estos rumores en los foros en China técnicamente hablando eso hará que el aventurero se ponga súper mamadísimo y no sabemos que nuevas reacciones van a haber con Luz y Oscuridad no sabemos si Luz y Oscuridad serán compatibles si Luz y Oscuridad harán reacciones con Geo, Dendro, Electro, Hidro, etc yo sospecho que Oscuridad va a tener reacciones con la mitad de los elementos que actualmente tenemos y Luz va a hacer reacciones con la otra mitad de elementos tal vez Luz funcione con Piro, Anemo y tal vez Crio y por ejemplo Oscuridad tal vez funcione con Dendro, Geo e Hidro y ya sé que me faltó Electro pero eso quedará en duda el punto es que ya en esta parte ya se está confirmando que vamos a tener por fin un aventurero de verdaderamente mamadísimo, poderoso y que por fin pueda romper madres y que no esté todo aburrido en el meta porque tengo un gran problema ahorita que apareció el Honkai y Star Real porque técnicamente hablando lo que es el Honkai y Star Real es un poco parecido al Genshin en el sentido que empezamos con un protagonista que puede ser hombre, mujer, etc, etc pero por lo menos el personaje con el cual empiezas el Honkai por ahora en el meta no le está yendo tan mal no estoy diciendo que está súper mamadísimo pero por lo menos está decente, que sí están fuertes en cambio lo que es en el Genshin Impact el protagonista tanto Lumin e Iter están bastante esquipeables y para mí realmente eso me molesta muchísimo que técnicamente hablando el protagonista que estamos viendo en todas las escenas, en todas las secuencias del juego realmente no es relevante en el meta y en el Honkai por lo menos es un poco más divertido de utilizar y de nuevo no me estoy metiendo si el Honkai es mejor que el Genshin cada quien elige el juego que le gusta ambos están buenos yo les recomiendo jugar el Honkai y hablando del Honkai pues muy posiblemente si estás viendo este video esta semanita también estaré jugando Honkai Impact es decir, yo me uno bastante a la idea de que el Olloverso pueda por fin bufear al personaje principal y que no esté tan cutre pero lo que está molestando los foros es que técnicamente hablando van a volver poderoso al aventurero pero ya en los últimos capítulos del juego y la verdad es una caca yo entiendo perfectamente que el Olloverso quiere ganar dinero vendiéndonos waifus y monachinas y técnicamente hablando no te van a poner el personaje más mamadísimo del juego como personaje gratuito aunque Xiangling es un poco de excepción pero el punto al cual quiero llegar es que sí, yo entiendo que el prota no nos lo van a poner tan poderoso pero por lo menos que lo hagan un poco decente que por lo menos lo puedas usar en unos cuantos equipos porque ya llevamos dos años con el juego ya el personaje tiene varios elementos y técnicamente hablando no se ha vuelto ni siquiera mínimamente meta de nuevo yo ya sé que el aventurero, Dendro y Electro no están tan 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 mal pero técnicamente hablando con cualquier personaje 4 estrellas lo puede reemplazar casi casi esperamos que sí se cumpla la teoría que cuando venga Fontaine por lo menos el aventurero se vuelva un healer hidro de manera decente por lo menos y al menos pueda por fin funcionar al menos como support tal vez no hay problema que no sea DPS o carry pero que por lo menos pueda supportear o hacer algo sería genial entonces bueno videos sabrosos queda confirmado que sí vamos a tener una versión súper mamadísima del aventurero en los próximos años donde por fin ya tendrá lo que es el elemento luz y oscuridad y recupere todos sus poderes porque si nos basamos en el diálogo del inicio de la comida emergencia junto con el aventurero cuando lo encuentras en la playa la comida emergencia nos da a entender que el aventurero perdió sus poderes y que técnicamente la versión actual que vemos es una versión bastante nerfeada tanto en el juego y en el lore y de nuevo claro tiene sentido que el aventurero no esté tan mamadísimo porque si lo estuviera podría pasar toda la historia él solo como un garistú pero nuevo mi problema es que mi problema no es que sea el más fuerte no exijo que el aventurero sea el precio que sea más fuerte del juego solamente pido que esté decente y lo que me molesta es que la verdad sí aparece más mamadísimo pero en el último capítulo que es celestia y tendrá el elemento luz o sea recuperando sus poderes y parece ser que el rumor está mencionando que va a ser como un banner es decir no te lo van a dar gratuito sino va a haber un banner del aventurero para tirar por él tal vez tenga una ropa diferente se vea más fuerte etcétera etcétera pero por ahora va a faltar mucho tiempo para ver al aventurero que por fin voy a romper culitos pero hablando de culito le recuerdo que quiero ver sus culitos ahorita mismo en Twitch porque hoy es día de tiradas y me voy a disfrazar de protostrimple mira aquí está mi disfraz de protogema porque siempre que me disfrazo de protogema siempre hay buenas tiradas para ustedes en verdad siempre siempre hay buenas tiradas solamente hay uno o dos que no lo logra tirar así que si quieres compartir tus tiradas vete ahorita mismo en Twitch que ya estamos transmitiendo en vivo para ver sus guapísimas tiradas y puedas tener otros perisejes que están viniendo eso o quieres esperar y guardar tus protos dentro de tres años para que venga el aventurero de elemento luz también es que la cajita la caja de comentarios recuerda que tu cremoso tío streamplay está preparando algo muy especial en su nuevo canal o sea en el canal en mi segundo canal donde muy pronto me voy a hacer un regalito muy especial para ustedes estoy planeando algo muy especial y simplemente les estoy avisando con tiempo para cuando ya lo vaya a hacer ya que estamos trabajando en unos videitos nuevos y no quiero decirles de que van a tratar porque es misterio así que nos ve así que tú dime viejo sabroso te emociona la idea de tener un aventurero de elemento luz o oscuridad que piensas estos nuevos elementos van a estar busteados o crees que van a estar bien cutres y la verdad ni siquiera te interesa escriba cajito la caja de comentarios si quieres que te dé buena suerte en tus tiradas escriba cajito la caja de comentarios proto streamplay dame suerte en tus tiradas porque siempre me das tiradas y date una vuelta en twitch porque siempre tendremos buena suerte en tiraditas impacts estás viendo aquí una miniatura de unos últimos gameplays y reacciones y nos vemos a la próxima bueno más bien nos vemos en este momento en twitch que estoy transmitiendo en vivo mis viejos sabrosos chao chau Gracias.